¡Suscríbete al canal! 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 Guantanamera, 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 Guantanamera. Guajira, 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 la mera ¡Rico! Tríndame, como un ampullo de rosas que salas, tragas de olor Bésame, como todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Amame, como tú solo sabes, con pasión, con ternura y ardor Amame, con tu ser de niño, con tu alma de niño Amame Si tu niña te siento dorada, no es grande, se hacía la que gusta que sí En la gana, no poder confundirte mucho, confiando a padecer por ti Tráeme, venga, pero si no me siento morir Bríndame, como un ampullo de rosas que salas, tragas de olor Bésame, como todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Amame, como tú solo sabes, con pasión, con ternura y ardor Amame, como tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño Amame Amame Yo soy mi niño, que siento dorada, no es grande, se hacía la que gusta que sí Entregarme, poder confundirte mucho, confiando a padecer por ti Amame, que a ver si está me siento morir Amame, a ver si te alejas, amame Amame, que ya me está llorando Amame, que estoy marchando a la casa Amame, que me siento morir Amame Amame Ármame, me siento dorada, no es grande, se me importan la casa Amame, de tu estás llorando Amame, me siento liderando la casa Amame Lleguendo dondeerdote y juega H estimate Ameme Miss manchmal Oye Horacio, ¿cómo dice la conga? ¡Habla conga! Horacio Tavera Rompelo, rompelo, que ya te apago, rompelo Oye Mañez, ¿cómo dice el tercero Mañez? Ahorita viene una cosita, ahorita viene una cosita, vamos a dejar que Horacio se coma su puerito bien sabroso ¡Rompelo, rompelo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Esa! El actor de las Américas, Horacio Tavera ¡Ahí! ¡Ahí fue! ¡Ahí! 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 ¡Gracias!